Muchas gracias. Con el permiso de la mesa y de mis compañeros y compañeras diputadas, firmemente estoy convencida que la violencia contra las mujeres es absoluta y totalmente inaceptable. Pero más aún, cuando se deriva de un hecho desesperado de las mismas mujeres buscando justicia. Quienes desempeñamos cargos públicos, hemos repetido en una infinidad de veces que vivimos en un Estado de Derecho, que somos un país de libertad de expresión, que podemos discernir abiertamente. Pero cuando enfrentamos la más mínima situación en la que mujeres se organizan para reclamar justicia, la realidad es aplastante y nos enfrentamos a represiones, nos enfrentamos a acciones que buscan callar el clamor de justicia que, insisto, es válido y necesario. Y como autoridades, lo que debimos haber hecho es escuchar, acompañar y dar soluciones. Y a cambio, ofrecimos balas y represión. El día de ayer, la libre manifestación y la libertad de expresión se vio apagada. Y cuando cualquier autoridad emprende acciones contrarias a los principios de libertad, se convierte en autoritaria y actúa como un Estado represor. Cuando la autoridad hace uso de la fuerza y utiliza armas para reprender, atemorizar y dispersar a quienes debería de proteger, entonces, además de represor, se convierte en una autoridad ajena al dolor ciudadano. Aquí hemos escuchado muchas expresiones de sororidad, de empatía, y cada uno en su estilo y forma hemos asumido que vamos a estar actuando. A mí me encantaría de verdad que, lo escuché en dos o tres compañeros y compañeras, se revisara a la letra por quienes salieron de pronto en una actitud de miedo o de falta de responsabilidad, a intentar echar culpas a los demás, cuando todos, todos y todas somos responsables. Porque yo estoy totalmente convencida que si las circunstancias sociales fueran otras, ni siquiera hubiese sido necesaria ninguna marcha, ni ningún clamor de justicia. Y por ello recomiendo que se revise ese convenio de coordinación de mando único para que se sepa desde quien sale a supuestamente deslindarse cuáles son sus obligaciones, porque ahí está muy claro que no se perdió ni la autonomía municipal, ni las obligaciones que corresponden a cada una de las autoridades. Y aquí que queda muy claro, no estoy en una postura de acusar a nadie porque desde aquí asumo la propia y todos somos responsables de lo que está ocurriendo como sociedad. Pero sí es importante que asumamos nuestra propia y debida responsabilidad de cada uno y no que echemos culpas intentando dejar detrás la propia. Eso no es de una autoridad que tiene a su mando uno de los municipios más importantes del Estado de Quintana Roo y mayormente poblados. La reflexión ejercida por los policías, también es importante decirlo, corresponde a alguna instrucción. Quienes sabemos cómo está estructurada las fuerzas del orden, sabemos que responden jerárquicamente. Y aquí yo también celebro que hay actitudes como separaciones, renuncias y destituciones. Era lo mínimo necesario, pero no basta. Tenemos que seguir adelante, tenemos que deslindar las debidas y correctas responsabilidades de cada quien. Y habrá personas que así saldrán o no responsables cada uno de sus actos. También es importante comentar que no debemos, y tal vez esto no gusta a muchos, ni debemos de satanizar a todas las fuerzas del orden, ni debemos tampoco de generar caos de la situación. Hoy tuvimos una situación crítica en nuestro Estado y debemos asumirla todos con nuestra debida responsabilidad. Alzar la voz en medios no resolverá esta crisis. Se necesitan acciones contundentes. Deslindar, sancionar a los responsables. Y reitero, ojalá y sigan las investigaciones conforme a derecho, con celeridad y eficacia, para que sancionen a quienes resulten responsables. Pero no olvidemos que es prioridad que se sigan todas las investigaciones de los asesinatos de mujeres, niñas, así como la atención e información puntual a las familias de las víctimas, quienes lo que buscan es ser escuchados. Porque ese es el motivo principal de todas las acciones y movilizaciones del día de ayer. Se está luchando contra años de inactividad y de deterioro de las instituciones. A pesar de ello, a quienes somos gobierno en todas las instancias y en todos los poderes, aquí y ahora nos toca procurar justicia, nos toca transformar, ser responsables cada quien en nuestro ámbito. Por ello, no podemos ni debemos bajar la guardia en la búsqueda de justicia. Debemos dar soluciones y atender el reclamo social. No parar hasta que todos los culpables reciban el peso de la ley. En lo personal, asumo mi parte. Seguiré apoyando a las mujeres que buscan respuestas. Seguiré aportando defensa y asesoría jurídica gratuita, como lo he hecho durante varios años. Y también seguiré procurando el empoderamiento económico de las mujeres. Esté o no esté en un cargo público, porque lo creo justo, necesario y es mi manera de contribuir con esta noble causa ante la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, asumo, como parte de mis convicciones y posicionamiento personal, absoluta e individualmente, quiero invitar a todas las autoridades de todos los niveles, así como a la ciudadanía, a unirnos, reconocer con humildad que no podemos solos, que nos necesitamos y que si queremos recuperar nuestra paz y tranquilidad, debemos trabajar en conjunto. Churchill señaló, si estamos juntos no hay nada imposible, si estamos divididos, todo fallará. He sostenido que a pesar de que en apariencia esté en contracorriente, ahí donde haya una voz ciudadana en búsqueda de justicia, ahí, ahí estaré. Donde se demande nuestro trabajo, también hay que estar para asumir lo que nos toca. Y desde hoy, motivada y conmovida por estos hechos que jamás imaginé podrían darse en una ciudad como Cancún y en mi querido Quintana Roo, me encargaré con especial interés de recordar a quienes ejercemos un cargo público, insisto, iniciando por mi persona, que debemos escuchar siempre, que no debemos lastimar, que debemos actuar sin perder de vista que lo más valioso, lo realmente importante son las personas y su bienestar. Por ello, como legisladora, compañeros y compañeras, les invito a sumar nuestra responsabilidad y dar la cara a los ciudadanos. Los quintanoroenses nos piden leyes más justas, nos piden efectividad en su marco normativo que regula los sistemas de procuración e impartición de justicia. Debemos trabajar para dotar de las herramientas técnicas y financieras que permitan precisamente esta adecuada persecución del delito y la imposición de penas ejemplares. Es válido pedir que los responsables sean sancionados, pero sería simulación quedarnos solo en ello. Hemos avanzado con reformas para castigar la violencia digital y la violencia política, entre otras. Pero aún nos falta mucho. Levantemos la voz ante las flagrantes violaciones de otros poderes, sí, pero también asumamos lo que nos toca. Hagamos de la agenda de género una prioridad de la décimo sexta legislatura. Es tiempo de seguir legislando por y para la seguridad de las mujeres en Quintana Roo. Que esta indignación nos siga moviendo para ser productivos para los hombres y mujeres de Quintana Roo. Es tiempo de que la justicia no sea una ideal, sino una realidad. Muchas gracias.